Un dron de ataque entrega agua a las tropas rusas en las trincheras. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un vídeo de un uso inusual de cuadricópteros de ataque equipados con dispositivos para el lanzamiento selectivo de carga. Normalmente, este tipo de drones se utilizan para dañar al enemigo lanzándole munición de fragmentación para lanzagranadas, municiones RPG u otras bombas. En esta ocasión, los drones tienen exactamente las metas y objetivos opuestos. Apoyar a los militares rusos en sus posiciones. Uno de los recursos más escasos allí es el agua potable. Los drones la llevan, dejando caer botellas directamente en las manos de los combatientes. Los destinatarios saludan agradecidos a la cámara del dron. Llevar todo lo necesario a la primera línea es una tarea muy peligrosa, ya que el enemigo vigila de cerca los movimientos y ataca al instante a los vehículos que se dirigen al frente. En tal caso, el drone es sencillamente indispensable, señaló el departamento militar. En un día, una unidad de drones puede realizar varias docenas de salidas como mensajero de reparto.